¡Para arriba! ¡A levantarse! ¡Que aquí está! ¡Curucán que está! Oiga señores, pues qué gusto, qué placer tener aquí la mera verdad, este, a Omar Chaparro, que pues ahora sí que fanáticos, ¿quién no lo conoce por acá en Estados Unidos también? Bien, usted es todista, Omar Chaparro, usted es todista, es actor, es comediante, conductor, locutor, pinta, escribe, no escribe canciones de casualidad. También, tengo una canción muy bonita, mire, que se llama Me querrás cuando me marche, se la compuse a una chava que no me valoró. ¡Oh, don Quetor! Así son, así son, pero ahorita se está arrepintiendo la bofona porque está diciendo, mira, ese chequezón viene a ser pa' mí. Mire. A ver. Ah, no, pero ese no es. Ahí. ¡Plegue! Espérame, espérame, don Cheto. Espérase, no, aquí lo esperamos, nada más, Chaparro. ¡Plegue! Oiga, Omar. ¡Enchúfate, Omar, aquí! ¡Enchufa, enchufa! ¡Ah! ¡Que te enchufa, don Cheto! No, pues yo aquí él se enchufa solo, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. A ver, vamos, vas a oír perrón ahorita. ¿Me pongo play? Ahí está ya, perrón a mente ahí. Y con banda. Esta la compuse con el amigo Espagueti, Elias González. ¿Me atreví a hacer un disco, don Cheto, también? No me diga, ahorita me platico. No, es más, ahorita te dejo, no tengo disco, pero te lo, ahorita si quieres la ponemos más a rato. ¿Y esa quién la canta? ¿Eh? ¿Quién la va a cantar? Oh, es, él, es él. ¡Oiga! Es una caja de... Yo soy mi criticone. De hecho, en el video, hice el video, aquí no, aquí no se puede ver por cuestiones de derechos. Ajá. Los locos de mí, no sé qué rollo. Pero el video sale en un chorro de artistas, amigos míos, como José Manuel Pigueroa, el Jaguar, Germán Montero, Eugenio Derbez, sale toda la banda. No, se está yendo el perrón. Ahí estoy, ahí estoy. Canta bien, Omar. Le digo que usted es todista, pues, compa. A ver qué pega. Usted es todista. A ver qué pega. Está igual que yo. Yo todavía no he pegado, pero como quiera que sea. Sigo en la búsqueda, está bien, como quiera. Oiga, Omar, pues qué gusto tenerla. Vamos a fondear con su canción y toda la cosa. Usted, ¿de dónde? Ya siempre he tenido como la curiosidad de dónde está originario. Yo soy de Chihuahua, Chihuahua. De Chihuahua. Saludos a toda la gente de Chihuahua que vive por acá. Y allá empiezan a hacer sus pininos y toda la cosa. Pues igual que usted, que le encuentras ahora al hacer reír a las personas desde chavitos, de chamaco. Y luego empecé en la radio hace como dieciocho años y ya de ahí. Cuando Black & White, el programa Black & White, usted ya había salido en la radio y todo ya. Eso ya fue en México. Yo en el noventa y seis estuve en la radio y me fui con el mochilazo al DF a buscarle, a buscar la papa. Y empezamos en un programa Black & White con el Rafita y el Perico. ¿Qué fin tuvo el Perico? El Rafita por allá anda. Rafita está en MBS, hace radio y tiene un puesto de burros. Y el Perico trabaja en el municipio. Se hizo político. ¿Cuál, Debbie? Porque ahí está como que la artistiana no deja, pero la política como que era, siempre hay chanza de... Ay, se les cayó hasta paquita aquí. Pues de... Se cayó hasta paca. Pues ahí anda la gente ahí nomás pataleando, pues yo la recojo, como quiera que sea. Y en cuanto a lo de la actuación también, también lo vi en una película también, que acaba de ser una película, que también tuvo mucho éxito. Suave Patria. Suave Patria también la vi, está en tu buena esa película también. Y ahora estaba entrando aquí el señor Jaime Camil. ¿Cómo está Jaime Camil? ¿Cómo está mi compa? Qué gusto, saludalo. ¿Cómo, señores? Papá. Le pregunto a Omar Chaparro. Aquí estoy esperando. Mi hijo, pero ¿cómo se hace? Si es ocho y media, pues ¿qué les pasa? No, no, ya estamos al aire aquí desde la cierta. Se me hace raro porque él es muy puntual, hermano. ¿Cómo está señor Jaime Camil? Pero si es ocho y media, ¿verdad? No me van a quedar. Son las ocho y treinta y uno. Ah, llegué tarde. Un minuto, señor. No, pero... ¿Qué está pasando? Es que fue por su Starbucks. No, Pirmas, que no. Me desbají, ¿no? Por favor, gracias. No, no, gracias. Y acababa, precisamente, acababa de decir Omar Chaparro que hombre que compra en Starbucks, una mujer más. Yo no sé. Dígale en su cara. Dígale en su cara, señor Chaparro. ¿Sabes qué pasa, hermano? Chaparro no tiene autoridad de hablar porque no es local de Los Ángeles. Usted sí. No sabe que tenemos Earth, que tenemos Coffee Bean, que tenemos muchas opciones. ¿El café? Sí. Oye, papá. ¿Qué tal, eh? Oye, oye. Yo no dije eso. Green Tea Boba Blende. ¿Qué momento el pedir a un méndigo café se convirtió en seis, siete, ocho palabras? ¿Viste la película de Ellie Story con Steve Martin? No. No, no tienes que verla. Hay una escena donde estás pidiendo un café en Starbucks y te avienta así todas las combinaciones que puedes meter para pedir un café. Están muy chistosas. Es un buen momento de la película. Sí, es absurdo. Sí, sí, claro, claro. Pero no venimos a hablar del café, venimos a hablar de Pulling Strings. De Pulling Strings. Se estrena hoy. Te interrumpí, mijo, ¿estás feliz con el estreno? ¿Te gustó tu película? No, hombre. Apenas íbamos en la anterior, en la de Soy Patria y ahorita pasamos a entrar en la otra. Vamos a hablar de todas nuestras películas anteriores. Yo creo que sí. Vamos a hablar de siete días. Aprovechando, viaja. Espérame, espérame. Aprovechando que estamos conectados con mi celular para que una muestra de lo que fue la premier, lo que fue la primera noche. Chécate esto. Escucha. La premier de Pulling Strings. Lo que más me gustó fue la invitación, ¿verdad? ¿No nos invitamos? No nos invitamos. ¿Sabes qué tienes que hablar? Mira. ¿Verdad? Mira, le podemos poner cara y apellido a esa queja. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Esta fue ayer? ¿O cuándo fue? Esto fue ayer en el cine. Muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias. Don Cheto, yo no sé. Ya se van, ya. Ya se van. Yo pensé que transmitías de Miami. No, ¿cuál Miami? Ni ahí hay, nunca he ido. Creo que una vez fui. Ay, nomás de mal parche, mal pegado. Ni he ido yo para qué lado. Hola, Don Cheto, soy la licenciada. ¿Cómo está, licenciada? No estoy interrumpiendo a Don Cheto. ¿Qué no estaba? No, 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 no. Soy tu fan, cese. Soy fan, cese. A ver, espérenme. ¿La licenciada tiene fans? Yo tengo muchas fans, pero no como Don Cheto. No, 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 no tiene idea. Mire, vean mi celular. Yo voy aprovechando que estoy conectada. Oye, que atas que hicieron aquí el lodo, señorita. Señora, verá. Señora. Ahora verá. Don Cheto, tengas cuidado porque tuvo una relación, la licenciada, con una gente muy poderosa del gobierno mexicano. Es... Jaime, por favor. Es chácala, señora. Mire, ahí le va, eh, mire, señora. Todo punto va a pedir a cuento. ¡Golón! Uy, ya lo vio, señor. ¿Quién? ¿No le hace la televisión? ¿Por qué no la hacemos? ¿Qué mejor la cajete hace la parte de... De Yolandita Pérez. Y yo hago la parte de... A ver, déme, a ver si me acuerdo. ¿Cómo que tiene novio? Y yo no lo sabía, con razón, en el teléfono hay tasto en el día. ¿Y sabe quién es? ¿Qué quieres? Don Tell Me, por favor, que yo puedes hacer... Sí, yo también lo puedo tener. Sí, ahí va. Oiga, licenciada, muy mal, eh. Muy mal. ¿El ritmo? Yo la respeto a usted y la admiro, y la respeto, pero ahorita sí la cajeteó Gacho, eh. ¿Gacho? Es que me acabo de levantar, yo no fui por el escardo. Ah, perdón. Me voy por el escardo. Deje de decir la marca ya, ¿no? Yo pensé que patrocinaban la película. Yo, yo, tu programa. Sí, perdón. No, aquí no, aquí no, los patrocinadores, bueno, fuera que sí. Hay una película, se estrena hoy viernes la película. Sí. Hoy viernes se estrena Pulling String, se ya es el título en inglés. En español es Jalando la Riala. No, señor. ¿Dónde? ¿Dónde? Presente. No, no, no. No, no, no. No es cierto, señor Cavill. En español no se llama, así se llama, amor a primera vista. Vista. Amor a primera vista. Es que le vi una T donde y no va, como está hablando de los tacos, como que ahorita veo T donde sea. Sí. T, 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 y luego como yo con Starbucks también, T, 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 que T verde y T negro. Amor a primera vista se llama en español, pero en inglés, como nosotros somos acá, hay uno guardi, mira acá, gavachos, ¿me olvidé? Pulling Strings. Escove esto, don chico. Allí, este, salen ustedes de mariachis. Usted tiene así como, y tiene porte de mariachis. Usted está más como Pedro Infanti, señor Chaparro, y Camil está como más, como más. Jorge Negrete. No, más como Alejandro Fernández. No, Alejandro Fernández. Oye, Alejandro Fernández, así se llama el personaje de él en la película. Mi pregunta para los dos es que si te dé las uñas pintadas. ¿Por qué? Son mariachis con uñas pintadas. ¿Por qué? Bueno, con la fama, digo, con la fama que se lleva. Y traen uñas pintadas, los mariachis que traen uñas pintadas. Los mariachis que traen uñas pintadas, ya saben. A ver, a ver, a ver. En Jalisco, pues, en Jalisco, chicos, en Jalisco, ¿no? Es una, como quiera que sea, como que dice, pues dice la leyenda urbana. Ajá. Oye, yo no sabía eso, quiero saber. Es que es una leyenda urbana, señor Camila, ahí le va. Platíquenme la... Música de terror, por favor, porque está muy feo, está muy feo. Usted puede ir atenta contra nuestra cultura, es feo. Se los presta. Cuenta la leyenda. Sí. Que en el estado de Jalisco, pues hay mucho hombre que es gay. Entonces, muchos de ellos son mariachis. Por sensibilidad a las preferencias de Omar, le voy a pedir que sea sensible a ese, a ese, a este frente de usted. Entonces, ay, que el ojo... Aquí estoy, mucho gusto. Estoy a Jairo. El traje de charro, pues se lleva con mucha hombría y mucho corte, pero dicen que debajo de las botas, que dentro de las botas, hay uñas pintadas. Ay. De hecho, hay una leyenda, hay una leyenda que dicen que en... ¿Yajairo, cómo está? Hola, mucho gusto, fíjate, dicen que hay una leyenda, ¿verdad? Me diga que está así aquí. Le puedo tocar su pierna, ¿yajairo? Ay, siéntese arriba de mí. No sé qué, me saca el aire. Ah. Fíjate, hay una leyenda que dice que en Jalisco, nomás, o eres mariachi, o eres futbolista, o eres gay. Ah. Y para saber qué vas a hacer cuando naces. Sí. Te ponen un dedito en el If You Love Me. ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? Te ponen un dedito en el Puño de Ligas. Ok. ¿Y eso para qué? En el... ¿Eh? No, ahí va. No, ahí va. Ni dónde, pero... Ah, bueno, te ponen el dedito. Si le das una patada, el niño de una patada va a ser futbolista. Ajá. Si grita, va a ser mariachi. Y se dio un chupetón. Y si se queda callado, es que va a ser como yo. Es como yo. Oiga, vamos a platicar de la película Pulling Street, que se estrena el día de hoy. Es que vamos a ir ahorita a corte comercial, pero regresamos. Señores, sí, aquí en cabina está Jaime Camil y Omar Chaparro. Omar Chaparro y Jaime Camil con la nueva película. ¡El show! ¡El show de Don Chico! ¡Nos la esperan! Yo, what's up, good morning. Ocho, treinta y ocho. Buenos días. Nos vamos por el doscientos diez West, llegando a la Huntington Drive. Ahí se reporta un accidente a bastante lentitud. Seiscientos cinco norte, llegando a la Florence Avenue. Ahí se reporta... ¡Está bueno el chisme! ¡Está bueno el chisme! ¡Síganle, síganle! ¡Síganle, síganle! ¡Síganle, síganle! ¡Síganle, síganle! Ahí se reporta, este, un accidente. Cuidado, loco, porque te echo mis compas, los homies, ¿eh? I got real gangsta friends. Carmina Burana, yo te metí, pero te vengo al monte. No te tengo miedo, güeras, me daño, Prieta. ¡Ay! Eso se oyó como una declaración de amor. Seiscientos cinco norte, llegando a la Florence Avenue. Ahí se reporta, carril número dos, afectado. Hay un carro ahí que tuvo un accidente. Buenos días. Aquí suena la famosa. ¡Qué buena! Este informe de tráfico es presentado por McDonald's. Refrescate en McDonald's con cualquier refresco de cualquier tamaño por solo un dólar. Escuchaste bien. No importa el tamaño y no importa el refresco. McDonald's, me encanta. Oiga, familia, les habla su amigo Don Cheto. Quiero hablarles de Aeroméxico Contigo. La nueva forma de viajar a los lugares que a usted le gusta en México y aquí en Estados Unidos. Ahora puede llevar a usted más equipaje. Disfrutar de un espacio más perrón entre asientos. Y te dieron atención personalizada. Personalizada que se merece y cual debí. Llámenle al 1-855-332-1455 o visite Aeroméxico.com. Aeroméxico Contigo. No pague impuestos. No se pierde este viernes, sábado, domingo y lunes la venta especial en Dirdens. Ventas en impuestos por solo cuatro días. Usted no pague impuestos en muebles, salas, recámaras, electrodomésticos, comedores, aparatos electrónicos, todo lo que necesita para la casa y más. Recuerde que el crédito en Dirdens es bien fácil. Crédito fácil y no pague impuestos este viernes, sábado, domingo y lunes. Ventas en impuestos porque Dirdens. Abre pruebas para ti. Dirdens. Ven cabenó impuestos válida en compras de doscientos noventa y nueve dólares o más. Mientras está manejando, lo último en que piensa es en sus llantas. Confíe en America's Tire porque ellos tienen las llantas que su auto necesita. Y en este momento puede ahorrar en grande en las mejores marcas de llantas del mundo. Como Michelin, Bridgestone, Goodyear, Yokohama y más. Y visítenos para que vea nuestra gran selección de rines especiales. No necesita ir a otro lugar. Nosotros mejoraremos cualquier precio. En America's Tire nuestra meta es ahorrarle dinero y darle el mejor servicio. Incluyendo inspecciones, rotaciones y reparaciones. De nuestra familia a la suya, lo invitamos a que visite America's Tire. Denos la oportunidad de llamarlo nuestro cliente. Y recuerde, si no está contento con una de nuestras llantas, por favor, regrésela. Gracias. America's Tire, donde la nación ahorra en llantas. Si quiere perder peso sin perder muchos pesos, la Superdieta Internacional es perfecta para ti. Con la crisis y los tiempos difíciles, puedes perder libras con la Superdieta Internacional. Si no tienes tiempo y dinero, pero quieres cuidar tu salud sin costosas cirugías, expertos y comidas especiales, entonces baja de peso rápido y seguro. Pierda libras sin esfuerzo, con la única fórmula para bajar de peso que sí funciona. La Superdieta Internacional. 1-866-405-4700. 1-866-405-4700. La Superdieta Internacional es efectiva. Queme y baje de peso sintiéndose bien, pero no queme su billetera. Porque la Superdieta Internacional solo cuesta 19.95 por un frasco, o dos por 30 dólares más gastos de manejo y envío. Pida ahora mismo la Superdieta Internacional, llamando al 1-866-405-4700. 1-866-405-4700. Oiga, familia, quiero que estén haciendo con lo que está pasando aquí en La Qué Buena. Siga la estación más perronona a través del Twitter y del Facebook. Estamos en arroba, Qué Buena LA. Facebook punto com, diagonal, aquí suena. ¡Síganos! Síganos, no síguenos, síganos, a mi bien. En el show de la Grimita y Costel, a Lucrecia le sacarán todos sus trapitos al sol. Y un precio de un poco de perro así, y se le untó en los labios. ¿Qué? En la escuelita, a los niños les encanta leer libros de todos sabores y colores. ¿Cómo es un encuentro literario? Ah, pues es cosa de meternos en unas literas y ahí los encontramos. Y llega nuestro escenario. El show de la Grimita y Costel, esta tarde a las tres, por tu canal sesenta y dos, Estrella TV. Simplemente, Ana Gabriel, en concierto, sábado diecinueve de octubre, en el Greek Theater de Los Ángeles. Boletos disponibles este viernes a las diez de la mañana, en Ticketmaster, LimeNation punto com, y en taquilla del Greek Theater. Presentado por conciertos Niederlander y Lime Nation. Las nominaciones ya están listas. Las nominaciones ya están listas. Solo falta tu voto. Revelación del Año. El Taza. Luis Coronel. Los hermanos Vega Junior. La maquinaria norteña. Vota ya por tu favorito en premiosdelaradio.estrellatv.com. Catorce de noviembre. Teatro Dolby. Premios de la radio dos mil trece. ¿Siente usted celos? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Depresión? ¿Se siente solo? Hay una solución. En el movimiento Buena Voluntad veinticuatro horas, le brindarán ayuda respetuosa, discreta y gratuita para usted. Lo único que tiene que hacer es llamar al ocho dieciocho siete sesenta setenta y dos setenta y cinco. Estás escuchando el show de Don Cheto. El show de Don Cheto. Don Cheto y Hybrid H3. Otra vez. Buenos días. Seguimos aquí con los muchachos de esta película Pulling Strings. Hoy en cines para que la vayan, la apoyen, la watchen, se la quemen y la critiquemos. Digamos, ay no, esa película está bien perrona. Claro. Dije perrona, ¿eh? Dije perrona. Oiga, pues este, Jaime Camilo, Marca Parra aquí en cabina, qué gusto tener a los muchachos que no se dignan a venir a visitar a uno de pobre. A mí nunca me han invitado a este programa, así que no sé a qué te refieras. A mí cuando me invitan yo vengo. ¿De veras? Claro. Ven mañana, pues yo no, porque yo no puedo. Ven mañana. Ahí sí, mañana le toca a mi hija de fallo, porque llevo doce días trabajando, de seis de la mañana. Es más, en los últimos doce días me he despertado, creo que dos días me he despertado con luz, con sol. No lo digo por ustedes, pero ustedes se despertan ya a las cuatro de la mañana o algo así, ¿no? Tres de la mañana. ¿Qué? Tres de la mañana. Ah. Es que nos aventamos un palenque y así nos venimos. Ah, qué bonito. La duquesa te toma. Ahí yo no. Expresó la duquesa. Ahí yo no. Ahí yo no tengo que ver. Yo ya no, hace mucho tiempo que yo nada. Bueno. ¿Qué? ¿Qué digo? Yo hace mucho tiempo que yo nada. ¿Para qué? Yo no quiero yo cosas así. No, pues hace 30 años ya. Me meto en esos temas. A ver, don Cheto, para ver eso me interesa. A ver, ¿qué está diciendo? Que no, ¿cómo? ¿Con qué nivel? ¿Tienes esposa? ¿Tienes esposa? ¿Tienes esposa, señor? Tengo esposa, tengo hijos y todo Esposa tengo Casa tengo Cama hay Pero el power de onda y huella y saco el power O sea, quiere decir de qué Es que señor Ya no prende la mesa Oiga don Cheto, pero es muy fácil Solucionar eso, pregunta Andrés García No, es que me han dado pastillas Pero no, 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 no Tengo miedo de mi corazón, porque es muy frágil Es como Cristian Castro de corazón débil Son muy débil de corazón Ay, qué triste Como el viejito que está con una vieja con bikini en el hotel Y nomás no puede y le dice Párate, párate, párate Y luego se agarra el corazón y dice Tú no, tú no Tengo ese temor Yo me encacho y tengo ese temor Y hasta a veces hasta me sueño Y sueño que estoy y que siento Como que se me entume la cara y las manos Y tengo miedo Pero sueño igual así nada más que la próxima vez visualice Que se le entume otra cosa y ya está O sea, como cambiar los canales Exacto Ay, si me entume el brazo Bueno, canaliza que se le entuma ¿Sabe? O sea, en vez de que la cara así como Bájate, bájate más Sí, exacto, exacto Ahora, cuando pase por la corazón O sea, en vez de que el agua ahí No te pares para nada porque es lo que te gusta Exactamente Oiga, Pulling Strings es hoy Los veo de mariachis en el ¿Cómo se le llama? Espectacular O sea, es que en mi rancho le hicimos la cartulina La cartulina Bueno, es como una cartulina grandota Una cartulina grandota Exacto Este, me sorprende que los dos cantan Sí, cómo no Usted canta, señor Camil Se lo dice un gran artista que soy yo Usted canta, compa Oiga, a ver, no se confunda Yo sé que usted es un gran artista No No me tiene que aclarar Yo soy fan de usted Gracias, señor Gracias Este, Omar Chaparro Si fueras fan, cantaría La de los chatos Ahorita mismo la canta Este, Omar Chaparro Hoy me sorprendió Que me sorprendió Con su canción Que compone Y canta muy bien Pero si quieren sorprenderse De verdad Usted me enchúfate Amiga, para las estaciones de la película Si de verdad quieren sorprenderse Los invito a que no dejen de ver Pulling Strings Se van a sorprender porque Esa es una historia de mariachis Pero es una historia de amor Y realmente Está contada de una forma bien divertida Bien fresca Ayer Camil Bueno, me estaba diciendo Que de sus 22 películas 22 premieres Es la primera vez Que llora en una de sus películas Neta, salió conmovido Lloró Porque hay una escena muy bonita Que les voy a platicar Resulta No Mejor no, ¿verdad? No, la voy a negar Neta, la he visto No, no, la he visto Te va a gustar mucho Oye, a verla, señor Pero ¿sabes qué, don Chetuzum? Voy a tratar de decirlo serio Un poquito La verdad es que Tenemos que apoyar Pero si decimos Sí, apoyemos, apoyemos Pero luego, ¿sabes qué pasa? Hay un circulito en México O cine latino Que hace estas películas De reclamo social De vulgaridades De malas palabras De cine de arte Le dice, no sé qué Pero es un cine Como dice Guillermo Arriaga Un buen amigo, ¿no? Y un gran escritor de películas Dice, mira, no te confundas Hay cine bueno Y cine malo Así de fácil Entonces, cuando vienen Estas películas De repente, medio Incomprendidas Del cine nacional Hechas por disquegenios Que no se les entiende Vas al cine Y pues, oye ¿Para qué? Entonces, el hecho de que digamos Que apoyemos De veras No lo digo porque Estamos Omar y yo aquí Ni porque estamos enamorados De nuestra película Que es una película bien bonita Pero está buena O sea, me cae La gente se va a pasar muy bien Se va a divertir No se va a sentir mal Por gastarse su dinero Y entrar a ver esta película Venimos del mismo estudio De Pantelion Films Somos peliculita Hermana de Instructions Es decir Muchos elementos De lo que la gente disfrutó De estas películas de Pantelion Están en Pulling Strings Más la comedia Más el romance Más tocarles el corazón Si Dios quiere Pero sobre todo Pintamos un México Como muy diferente A como los noticieros Se empeñan a mostrarlo Es un México De finales felices De esperanza De buenas noticias De acolorido De alegría Y creo que eso Es una realidad Que también Tenemos que explotar de México La otra existe Lamentablemente Pues sí está La realidad negativa Pero también hay realidades Positivas De esperanza Yo también estoy de acuerdo Con ustedes Así rancheramente Porque yo que voy a decir Porque yo soy de un rancho Y yo que sé De sin libertad Si sabe No se haga Le voy a decir una cosa Aquí a los dos No me pegue Pero no tiene que pegar Cuidado Porque a Fabián Le mete buena Pero hay unos que les gusta Otros que no Muchos directores mexicanos Hacen películas Como nomás para ellos Y lo sabes que es peor Se enojan Porque le echan el culo Le echan la culpa al público No es que el público No es suficientemente culto No sabe No Es que tú no eres Suficientemente bueno Para hacer películas Yo tengo un dicho Un dicho Señor Chaparro Dígalo La gente no sabe nada Pero todos saben Qué bonito Qué profundo Qué profundo O sea Si le voy a decir una cosa O sea Como por ejemplo Una canción Ellos no saben Si está en do En re En mi En fa Les gusta o no les gusta Se acabó compa Por eso Los que realmente saben Son los que deciden Y sí Y ya está demostrado Con la película De derbez Que acaba de pasar Que sí vamos al cine Nomás denos algo Pues que nosotros Nos podamos comer Oiga don Chito Espérame No solo vamos al cine O sea Es el mercado Los latinos Es el La personas En este país Las personas Que más Gastan dinero En cines Más que los americanos Más que los afroamericanos Los que más gastamos dinero En cines En este país Somos los latinos ¿Cómo no les da? ¿Cómo no vamos a darles Un producto de calidad Como lo demostró El buen Eugenio Como si Dios quiere Omar y yo Y todo el maravilloso Lenko Tenemos muchas ganas De mostrarles También esta película Y ojalá que la recomienden Ojalá que el boca a boca Sea bueno Que la vayan a ver Pero de veras No es ningún favor La van a pasar muy bien Yo creo que es un gran momento Porque traemos ese gusanito De una buena impresión Que llevamos Ir al cine Gente que fue al cine Por primera vez Así se los digo Gente que fue al cine Por primera vez A ver la de Eugenio Derbez Y que nos gustó tanto Que la disfrutamos tanto Pues hay otra chance De ver otra película Igual de buena De la misma calidad Igual que nos va a hacer reír Nos va a hacer pensar Y tantas cosas Con actores Que los vemos en televisión Ahora sí que diario Ahora sí que todos los días Lo vemos Y que tenemos chance De sentirnos de alguna manera En nuestro país En nuestra colonia En nuestro rancho Ver, ir al cine Porque todo Pues todo está en inglés ¿Verdad? Muy pocas veces Hay cosas en español De verdad ir al cine A disfrutarlo con everybody Everybody the people And the family Sí porque es PG Es PG Es que sí señor Se apaga A ver la otra vez La frase que dijo ¿Cuál frase? La frase poética esa El público no sabe nada Pero todo sabe Qué bonito Cada vez que lo dice Siento que me toca el corazón Yo tengo otra frase A ver, a ver Entre más te agachas Más se te ve Qué bonita la diferencia Oye Estamos llenos de poesía Esta mañana El macho y el hombre Son polos opuestos Uno es la vergüenza Y otro es el deber Macho es el que deja Hijos por doquiera Hombre es el que los cría Los educa Y los guía Y les da de comer Qué bonito No se vayan No, no, no No se acaban No se acaban No se acaban Esto es para cerrar Oiga, ahí va otra No, pues esa Hablando de mujeres Y traiciones No, no, no No me importa Ni tu cara Ni tus senos Teniendo buena nalga Lo demás es la de menos Oiga señores De verdad Hoy se estrena Pulling Strings Amor a primera visa En español Hay que verla De verdad Que invitar a toda la familia Señor Camilo Señor Chaparro Hay que invitar a la gente Que vaya Que la vea Que busque ahí en el esterné ¿Dónde está la película? ¿En el dónde, perdón? Esterné, señor ¿Qué es el qué es el esterné? Ah, lo que no sabe Es como el esternón Lo que es vivir en una cueva Es una parte anatómica Es como el esternón No, señor, el esterné La web Internet, internet Ah, el internet Ya, es que no sabía Que le habían cambiado el nombre Don Cheto Perdón Soy uno que es ignorante Perdóneme, hombre Ay, es que te tienes que juntar Más con la perra No, tú entras Desde que llegué Me estás viendo con una cara De este pinche mamón No, no, no Y ni siquiera me conoce Ya me está Desde que llegué Me está estereotipando Mira este pesado No, yo lo estoy mirando Esa oportunidad de conocer A las personas, mija Está presta con crema Yo siento que hay un deseo aquí Hay un deseo Vamos a consumarlo ¿Cómo no? Apáguen luces Oiga, señor Hoy viernes Se estrena Pune a Stings Aquí en Estados Unidos Hay que ir a verla Muchas gracias Por venir Chaparro Se le admira a Bofón Gracias No se agüite Porque le pego así Así abrazo Yo de recios Yo le agradezco el espacio Por poner mi canción Te acaba de desbloquear El hombro de Don Cheto Pune a Stings Pune a Stings Vamos con Mequerras Cuando me marche De un servidor Gracias por el espacio Por dejarla completa Muchas gracias No, no, completa no hijo 40 segundos 30 segundos Y ahora ya 30 Y ahora ya 30 28 28 Qué gusto Conocerlo Igualmente Somos dos gotas de agua Gracias por la invitación Gracias por la invitación Y ahí vamos a estar al pendiente De la película Pulo de Stings Hoy se estrena Hoy 4 y 2 5 segundos más chicos No, ya no hay canción Ya no hay canción Gracias Cállate Para esa balaza Aquí todos hablamos Encima de otros Que contigo no estaré Cuando llores por las noches Y recuerdes tus reproches El show de Don Cheto